Hola, ¿sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta de los migueros. ¡Hola! ¡No nos cuelgue! ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Hola! Cariño, ¿qué tal? Pues nada. ¿Cómo que nada? Javier, para que te crean... ¡Ah, sí, sí! ¡Hola! Soy Javier Cámara, estoy en el programa de Pablo Motos, y te vas a llevar 3.000 euros. ¡Ah, pues muchas gracias! ¡Ay, qué bien! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Oye, y estrenamos confeti, ¿no? Este es nuevo. Han puesto mucho confeti esta noche. Este es nuevo, es de un solo color, muy bonito. Oye, te preguntaré cosas así. Sí, ¿cómo te llamas? Soy Elena. Elena, ¿y a qué lugar hemos llamado? Pues mira, estoy de viaje de fin de curso con los de sexto, del cole. ¡Anda! ¡Ah, les parece! ¿Con los de sexto? Sí, estoy en Huelva ahora mismo. ¿Estás en Huelva con los de sexto? Sí, con el curso de sexto. ¡Claro! ¿Y todo el curso te está oyendo ahora? Pues no, porque están en una fiesta. ¡Ah, vale! O sea, pues... ¿Y tú te has ido? ¡Pues vete a la fiesta! ¡No! Ahora mismo me iba a ir. No, te vas a ir a la fiesta pero con 3.000 euros. ¡No cuelgues! ¡Qué suerte tengo! ¡No cuelgues porque van a hablar contigo para que los puedas hacer! ¿Vale? OpenBank te regala los 3.000 euros. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Y regalales algo a los de sexto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!